Comunidad del Barrio Arenal denuncia el mal estado en el que se encuentra el puente que comunica al barrio con el resto de la ciudad, manifestando que este presenta un peligro, ya que en cualquier momento podría desplomarse, teniendo en cuenta que por allí pasan vehículos pesados y cargados de arena constantemente. Nosotros aquí en el barrio Arenal tenemos problemas y problemas y esperamos que las entidades competentes nos ayuden. Mire como tenemos el puente, como tenemos la tapa del manjol. Por favor, necesitamos la ayuda, por lo menos del señor alcalde. Señor alcalde, va de salida y no va a dejar una obra buena en nuestro barrio, porque para todo, cualquier ayuda para este barrio es una pelea. Entonces, por favor, señor alcalde, los entes competentes, infraestructura, por favor. Líderes de la zona aseguran que la Secretaría de Infraestructura ya tiene en conocimiento el estado de este puente y aseguraron que tomarían cartas en el asunto, pero que hasta el momento todo ha quedado en palabras. Oscar Contreras, que por favor, mire, el que día vino y miró los callejones, supuestamente le tomó fotos y por acá no se ha aparecido más. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden. O sea, que si ese puente se cae, o sea, pasa lo que pasó por allá en Pozo 7, que eso fue un problema para que arreglaran ese puente, mire cómo está la tapa del manjol ese. Y ya están las imágenes por aquí. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que, por favor, que nos ayuden. La comunidad pide atención pronta para esta infraestructura, por la que muchos habitantes de la Comuna 1 transitan a diario, en especial el transporte de arena y piedra que se extrae del río, que es el sustento de muchas familias del sector. Hace más de 30 años, y no estoy mal, 30, 28 años, sufrió un ataque con granada y también está bastante débil. Acaso también para reforzar lo que dijo el vicepresidente, también necesitamos que vengan rápidamente a intervenir el puente, ya que nosotros dependemos de la economía, de la venta y de arena. Desde Enlace Noticias estamos atentos ante cualquier pronunciamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura sobre esta situación que manifiesta la comunidad del barrio Arenal.